¡Gracias! 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 Y ahí en su corazón al cielo se le volaba. Y ahí en su corazón al cielo se le volaba. Por la vista del río, si nos quiero cantar. Y a su canción como al mar, laipan sanarán nuestros lágrimas. Y a su canción como al mar, laipan sanarán sus lágrimas. Como le mandan a robar, ni queriendo a don cualquiera. Si a los pobres les dejaban, de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaban, de noche la puerta abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!